se arrastra un cuerpo de 40 kg por una mesa vamos a poner por el suelo y vamos a suponer que hemos matado a alguien que es más emocionante tirando de él con una fuerza de 200 N que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal determina la aceleración del cuerpo suponiendo que el coeficiente de rozamiento es 0,3 estoy chupado aquí lo que te dicen es que la fuerza es la que forma 30 grados entonces tú te coges el plano horizontal el cuerpo la fuerza que forma 30 grados con la horizontal ¿qué más fuerzas hay? pues está la normal que es la fuerza que el suelo hace contra el objeto el peso y la fuerza de rozamiento que es contraria si está la fuerza va para allá la fuerza de rozamiento siempre es contraria entonces la fuerza si tomamos los ejes aquí hay que descomponerla en dos la componente X que es con la que tiro para la derecha y la componente Y con la que tiro para arriba la componente Y de la fuerza me ayuda tira un poquito para arriba roza menos y lo puede rastrar un poquito más fácil 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 entonces eje X eje Y en el eje Y yo tengo la normal la componente Y de la fuerza y el peso que va para abajo y eso tiene que ser 0 porque el cuerpo se está moviendo para acá no hay aceleración ni para arriba ni para abajo y en el eje X solo tengo la FX y la fuerza de rozamiento que va para el otro lado y la pongo negativa ¿qué te pide? la aceleración por aquí saco la normal bueno, primero voy a descomponer la F que ya sabemos cómo es F de X igual a F por el coseno del ángulo y Fi igual a F por el seno del ángulo sería 200 por coseno de 30 y 200 por seno de 30 173,2 y 200 por seno de 30 es 100 N entonces aquí tenemos la normal más la componente Y que es 100 menos el peso que es la masa por la gravedad igual a 0 si no hubiera una fuerza en el eje Y la normal me saldría más grande pero ahora el suelo tiene que empujar menos porque yo le estoy aplicando alguna fuerza para levantarlo 292 N y ahora Fx que es 173,2 menos la fuerza de rozamiento que es Mu 0,3 por N es igual a la masa por la aceleración y me queda 0,3 por 192 partido 40 la aceleración es 2,14 metros partido segundo al cuadrado ala el suelo 3,14 3,14 m suelo 6 27 7